Cafetería en el Árbol Hola, bienvenidos a la Cafetería en el Árbol Miren nada más quienes nos visitan hoy Ellos pertenecen al grupo de Rabacar Puli Y hoy están comiendo Donals, una deliciosa hamburguesa y hot dog Y también, miren, sándwich de quesos y también hot dog Pero el té aún no me lo han traído Oh, discúlpeme por favor Chicos, vamos a calentar el agua rápido, rápido Y necesitaremos tres tazas Uno, dos y tres Vamos a colocar el agua Aquí tienen el té, por favor ¿Sí? Con cuidado, está muy caliente Mmm, delicioso ¿Y quiénes están sentados en nuestra mesita de acá? Mmm, ¿quiénes son ellos? Nosotros somos el Comando Actonautas Nosotros tenemos mucha hambre y queremos comer Chicos, yo sé que los autonautas aman el pescado Así que vamos a freírselos Oh, pero mire quién vino a visitarnos Él es Cruz De la película Rayo McQueen ¿Qué pasó Cruz? Veníamos con McQueen al café en el árbol Pero algo le pasó Y ahora no puede moverse No te preocupes Ahora vamos a llamar a Gregorio ¿Aló? ¿Gregorio? Mira, McQueen se dañó en la calle ¿Podrías ir a ayudarlo? ¿Sí? Muchas gracias Gregorio vendrá pronto No te preocupes Muchas gracias Ahora iré a verlo Y yo mientras tanto, sacaré el pescado Buen provecho chicos ¡Gracias! Belía, gracias Estuvo delicioso Sí Adiós Adiós Y yo mientras tanto, limpiaré la mesa Cruz, hola ¿Y dónde está McQueen? Ven conmigo Te voy a enseñar dónde está Chicos, ¿qué está pasando? Oh, hola Gregorio Yo estaba andando y andando Y de repente paré No se preocupen Ahora mismo lo voy a revisar Pero si todo está en orden Lo que le falta es la gasolina No se preocupen Ahora mismo voy a solucionarlo Mac, te necesitamos Oh, Mac ya ha llegado Ahora sí, McQueen Ya puedes entrar Lo bueno es que Mac tiene una reserva de gasolina Lo bueno es que Mac tiene una reserva de gasolina Muchas gracias Gregorio Chicos, vamos Sí, vamos Hola Al parecer ya arreglaron todos los problemas ¿Verdad? Por favor Siéntense Pueden pedir lo que quieran Tengo mucha hambre ¿Y qué van a pedir? ¡Hamburguesa! Entendido Empecemos a cocinar Primero tenemos que preparar la carne Uno, dos, tres Ahora debemos freírlas Chicos ¿Cómo la quieren? Yo la quiero bien cocida Yo normal Yo la quiero media cocida Entendido La primera está lista Ahora la siguiente Y el pan está listo Y aquí tengo más ingredientes Tenemos el tomate La cebolla Yo quiero queso, por favor Yo también Y a mí también Por favor Está bien, está bien A todos les voy a poner queso Y ahora La lechuga Y de último El pan ¡Listo! ¡Aquí tienen chicos! ¡Buen provecho! Y me dicen ¿Qué tal quedaron? Está muy, muy rica Me encantan las hamburguesas ¡Hola! Yo creo que todos ya han comido ¿No? Pero yo creo que también tengo un poco de hambre ¿Puedo preparar esta hamburguesa? Perfecto A mí me encantan las hamburguesas Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós, adiós!